Venía tranquila sin mayor apuro de regreso a casa tras comprar en el almacén del barrio Pensó que le estaban dando la pasada para cruzar, dudó un poco, claro, es que no era eso El conductor se bajó, sacó pistola y la apuntó, le quitó la billetera, su teléfono, ni siquiera le dejó la bolsa con el pan que recién había comprado Una mujer igual, temprano, yo me sentía supuestamente segura adentro de la villa, ni siquiera andaba afuera, no estaba en la avenida principal Y así todo el tipo, pistola en manos, que entregara todo y no conforme con lo que yo ya había entregado Me traje y no entera, me abrió el polerón, me traje y no, y ya se fue tranquilo cuando ya se llevó todo El hecho ocurrió en el interior de la villa Lea Pollack, en la Florida, antes del toque de queda Al ver la cámara de Tele 13, algunos vecinos se acercaron y aseguraron que ya la paciencia se había acabado Exagerados, pregunté solo a quien vivió esos segundos de terror a menos de una cuadra de su casa Se organizaron, salieron y así se vieron Les tuvieron poca fe, a la hora de la situación realizada a través de redes sociales llegaron solo 5 personas Pero con el correr de los minutos, otras se fueron sumando Como no van a estar aburridos, la protesta no solo tenía que ver con un asalto, sino que con varios Era cosa de acercar el micrófono para que así ellos comenzaran a desahogarse Más allá de los temas materiales, es la vulnerabilidad con la que uno vive No puede ser que vivamos encerrados en nuestras casas Y la seguridad acá es muy baja, o sea, estamos llamando nosotros a carabineros Entendemos la situación, pero que se mueren más de 3 horas a venir a ayudar, digamos O por lo menos hacer todo lo que significa el papeleo para poder hacer algún procedimiento judicial es muy complicado Ya uno no haya que hacer porque no sabes si sales de tu casa, vas a comprar algo Vuelves y te encuentras con la sorpresa que entraron Y como ven, nosotros estamos unidos como vecinos Salieron preparados, en sus teléfonos traía la artillería pesada Los videos de distintas cámaras de seguridad que les permiten decir que en su barrio claramente algo está pasando Por tonazos han ocurrido, robos a casas también tienen Asaltos en el sector, ya suman varios Algunos de ellos en el mismo pasaje donde fue interceptada la mujer a la que le robaron la tarde de este martes Obvio que piden mayor seguridad, ya no les basta con solo ser escuchados Nos obligaron a salir para decir que ahora no estamos organizando y no queremos más esto Queremos discutir por nuestros derechos Que la policía sea más efectiva Que se junten con los líderes de las calles, de las familias Para impedir esto Vamos a estar junto a la administradora municipal El director de desarrollo comunitario También va a estar el director de seguridad de la municipalidad Para hablar de sus problemas Y vamos a instaurar un plan seguro en este sector Inmediatamente hoy día a las 6 de la tarde Y así sus deseos se convirtieron en órdenes El sector desde este martes contará con mayor resguardo Incluso se comprometieron desde la municipalidad A tratar de hacer llegar los requerimientos de los vecinos A las policías protestan por algo bastante simple Solo quieren poder vivir tranquilos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!